La Tierra del Lobo ¿Qué tal chicos? Por favor poneros detrás, detrás de los petates, en cada uno de ellos está vuestro nombre, os ponéis detrás del vuestro, por favor. Bienvenidos a 40 grados norte, la Tierra del Lobo. Estamos en Buitrago de Lozoya. Este patio de armas del castillo del siglo XV ha sido testigo de grandes batallas. Aquí vais a librar otra muy importante, la vuestra. Vais a tener que pasar para esto unas jornadas muy duras con pruebas físicas y mentales verdaderamente exigentes. Para todo ello tendréis que ser como el lobo, el lobo que después de 70 años de ausencia ha vuelto a la Comunidad de Madrid. Tenéis que ser fuertes, resistentes, audaces, listos. Saber orientaros y trabajar en grupo, esto es muy importante. Manuel Cordero. Muy buenas. Eres un cordero, eres un lobo. ¿Tienes ganas? ¿Quieres ganar? Muchas ganas, quiero ganar y un poco mezcla de todo. Sonia, te vemos vestida de blanco, muy apropiada, a ver estas libres. ¿Crees que tienes posibilidades? Claro que sí, con mucha fuerza y muchas ganas. Por este lado, Miki, surfero de Madrid. Esas chaclas son muy bonitas para la playa. Pero bueno, ahora vamos a ver. Sam, nos han dicho que nunca has visto un bosque o no has estado. Nunca, es la primera vez. Pues bien, tú te ves con fuerzas de ser un lobo, de ganar. Yo lo voy a dar todo. Sabéis que vais a estar divididos en dos grupos. Manada de lobos azules, manada de lobos rojos. Lo vais a saber ahora al abrir este petate de viaje de expedición que tenemos. Vais a coger lo que creáis imprescindible para ponerlo en vuestro petate de expedición. Vais a tener cinco minutos para hacerlo. Y ese tiempo empieza ya. No se abre. Sonia, ¿qué te pasa con la maleta? Ay, mi maleta. La maleta que no se abría. Tenéis cinco minutos el que haya acabado. Puede ser un poco solidario acordaros lo de trabajar en grupo. Tío mío, qué horror. Vanessa, que te has traído un neceser muy completo. Sí. Bueno, ha pasado ya un minuto. Sonia, ¿lo has podido hacer? ¿Estás bien? Muy mal, muy desagradable. No pasa nada. ¿Qué llevar, qué no llevar, qué te hace falta? Yo con poquito me apaño. Con poquito te apañas. Oye, pero llevas ahí un peluche. La muñeca da la suerte. Es que yo la llevo. ¿Te compensa llevarla? Es la muñeca de mi chica. Me ha dicho que la tengo que llevar sí o sí. Sí o sí. Rosa, tú eres la madre de casa, eres organizada. Sí. Fuerte y decidida. O sea, que sabes perfectamente lo que vas a llevar. Sí. Los tacones creo que no te los llevas, ¿no? Muchas gracias. Hasta las dos, las dos. Llevo las dos. Daros prisa. Cuatro minutos y medio. Casi. Fernando. Ya está. Tú eres montañero, o sea, que tú sabes hacer estas cosas. Bueno, sí. Se acabó el tiempo, esto no podéis poner nada más. Esto es importante. ¿Sabéis el color de vuestra manada? Sí. Logos rojos, logos azules. Pero como toda manada tiene un líder, alguien que les guíe por equipos, vamos a competir. Vais a competir entre vosotros para saber quién es el líder de esa manada. O sea, que nada, cogemos las cosas y nos vamos. Los concursantes convertidos en lobos ya pertenecen a dos manadas, los lobos rojos y los lobos azules. La manada de lobos azules está compuesta por Felipe, Sam, Manuel, Sonia y Vanessa. La manada de lobos rojos por Carmen, Fernando, Rosa, Juanma y Miki. Las dos manadas están a punto de enfrentarse a su primera prueba. Las dos manadas están a punto de enfrentarse a su primera prueba.